Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro especial de navidad, especial de navidad, que bonito, llegué de trabajar hace una hora y fracciones, me di el tiempo de cenar y ahora vamos a grabar un video navideño y por eso vamos a cambiar la estola, listo, video navideño, bueno pues decíamos que los cantos de navidad son, ay está fría la estola, son los cantos más bonitos con mucho, los mejorcitos que hay para muchas cosas que pues que vienen a la colación aquí en la, en el tiempo litúrgico verdad, de nuestro ciclo, les voy a presumir algo, algo que hicieron para mí, que se va a ver tantito, luego se los presento completo, pero mientras se va a quedar ahí, un ratito, sé que no se van a ver los acordes, pero que creen que, es que es un árbol precioso, vean nada más, hecho por mi prima hermosa, la quiero mucho, se los presumo y por supuesto pues vamos a dejar que se vea un poquito el arbolito ahí, aunque este, nos estorbe un poquito en el video, no estorba propiamente, sino que se ve, quiero que se vea lo verde un poquito de la, eso es así, nos vemos navideños, aparte creo que por allí, bueno será que yo ya estoy percibiendo lo más de noche, el nacimiento navideño pues que tenemos en el estudio, está conectado y está haciendo su trabajo, también me regalaron una corona de adviento que puse en la puerta hecha con la misma, con el mismo esmero que el arbolito y se las voy a presumir y es una maravilla, me gusta, pero bueno, decimos que la navidad tiene con mucho los cantos más bellos que el mundo puede dar, hay infinidad de personas que dicen que las canciones más bellas son fulana y que es sotana, pero las referidas al niño Dios, al niño tierno, son esas precisamente que nos hacen querer acunar al niño nuestros brazos y arrullarlo, y la misa de navidad es sumamente delicada, las misas de todo el tiempo de la navidad quieren expresar los diferentes momentos que hay en orden a los diferentes momentos que vive la Sagrada Familia de Nazaret, desde la Anunciación que ya es parte de la navidad indirectamente porque es la preparación para el tiempo de la navidad, viene con el adviento, con las cargas del Ben Emmanuel, con las cargas del Maranatá, con las súplicas de Rorate, chelida y super, ya abranse los cielos, lluevan al Mesías, ven Salvador, y por fin, este domingo, por ejemplo, se cantó Portones, alzad los dinteles, se cantó Levántate que está llegando, se cantó Ven a nuestro mundo como una súplica ya más, pero también se canta la última estrofa dice, la noche ha pasado, el día se eleva y el Dios con nosotros ya está en nuestra tienda, el Hijo del Padre es hombre de veras, es de las piezas bonitas, el adviento tiene piezas hermosas, pero la navidad ya es dedicada a Jesús, niño, a Jesús en su nacimiento, a Jesús siendo acunado en pañalitos, a Jesús siendo arrullado, a Jesús siendo adorado por los magos, a Jesús siendo adorado por los pastores, a Jesús luz de los pueblos, a la Sagrada Familia de Nazaret, estas cuestiones así, inclusive dentro del tiempo de la navidad, nos vamos a encontrar una de las fechas más emblemáticas del año, el primero de enero, día de Santa María, Madre de Dios, que inclusive con ese se cierra la octava de navidad. La octava de navidad, igual que en la octava de la Pascua, solo que aquí sí se admiten ciertos santos, como por ejemplo en el 26, se le da prioridad a San Esteban, que es protomártir, ¿por qué? Porque es el primer mártir de la iglesia y el nacimiento de Cristo es también el nacimiento de la iglesia, se le da espacio a San Juan, el apóstol evangelista, el 27, el 28, a los santos inocentes, a estos mártires de Cristo también, que sin saberlo, sin poder gritarlo, dieron su vida como testimonio vivo de la fe, como testimonio de Cristo, luz de los pueblos, como testimonio de Cristo Salvador y como una razón de peso para que Herodes el Grande se esté retorciendo en el laberno, si es que está ahí, ojalá y quién sabe, pero este, pues si está, está lamentando la muerte de cada uno de esos pequeños mártires. Después vienen los otros días de la octava de la navidad, ya son cuarto día, quinto día, sexto día de la octava del Señor, séptimo día y Santa María Madre de Dios el primero de enero. Estos días los cantos de la navidad serán siempre con el tinte del vamos a Belén, del vamos a adorar, del venimos a postrarnos, de duérmete niño, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, las memorias de los cantos de Händel, por ejemplo, este... Que claro, para eso necesitamos un órgano grandilocuente, es decir, un órgano decente como... Porque estamos celebrando que el Señor viene y tenemos que hacerlo con bombo y platillo. Entonces, ¿qué cantos entran? En la misa de navidad, yo la sugerencia que tengo es la siguiente, siempre los he puesto así, es en la entrada este, o ad este Fideles. Fíjese que sin afán de ser demonólogo en un exorcismo a un demonio cuyo nombre no voy a mencionar para no invocarlo, pero sépase que es una de las grandes jerarquías del infierno, no le gusta el adeste Fideles, lo odia porque es el canto que le recuerda que vino el Salvador, imagínense ya más o menos por donde va la cosa, ¿no? De hecho su nombre empieza con Bel y acaba con Bu, o sea, ya más o menos por ahí va la cosa. Pero no lo mencionen, no lo piensen mucho. Pero este canto es hermoso, es hermoso, para empezar es propio de la iglesia. Nos lo copiaron, lo tradujeron y ya lo cantan todos, pero nosotros lo cantamos en latín. A veces se canta en español para la comprensión del pueblo de Dios, pero no pasa nada si se canta en latín. No. 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 Amén. 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 Ese canto es, tiene, uff, o sea, cántenlo por Dios, cántenlo en la Navidad, lo pueden cantar en la comunión, lo pueden cantar en el momento de la entrada, lo pueden cantar en el momento de la salida, no porque la gente no lo disfrutaría, pero cántenlo, luego, este, lo pueden meter ahí en la entrada de la comunión, donde gusten, pero que sea, si van a usar incienso en la entrada, pulanse con ese canto, ahora sí, saquen la castra. Hay muchas versiones, vienen escritos en gregoriano, en tetragrama, si no comprenden el tetragrama, háganmelo saber, yo les digo cómo se lee, no soy experto, pero sí me defiendo, entonces puedo hacerles esa calidad y también aprender un poquito más a la parte que yo voy enseñándoles a ustedes, no hay mejor aprendizaje que la enseñanza. Este, después, viene el aleluya, y este aleluya de Navidad, tiene que ser solemne, pero bonito, o sea, Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Vengo a comunicarles una buena nueva, vengo a comunicarles una buena nueva, hoy ha nacido para ustedes, el Señor salvador que es Cristo Señor. Y entonces empezamos. Aleluya, 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 aleluya. Lo difícil es, ya se dieron cuenta, yo ciertamente lo tengo un poco fuera de práctica, práctica, pero vamos a practicar un poquito más, el aleluya está así prácticamente, son quintas y un acorde, una octava y una quinta justa. Aleluya, aleluya, aleluya. Sol Aleluya 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 Para la estrofa van a meterlo así Vengo a comunicarles una buena nueva Todo un do Y luego después cambian Hoy he nacido Aquí una séptima Fa, sol, si, bemol Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David Un salvador Es Cristo Señor Igual bien Pam, 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 pam Y así se la van a llevar Todo el Aleluya Pam, 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 pam Aleluya 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 Correcto Aleluya Aleluya Casi todo es Fa, sol, no Fa, sol, no Es de San Deniz Viene en el libro De este Este libro que se llama Catoral y Tópico de la De la De la De la De la De la Arquidiócesis Primera de México En las primeras ediciones Y en la segunda edición No tuvo más de dos ediciones Fue un éxito Pero nunca lo pudieron terminar No sé qué pasó Y no me voy a poner a preguntar Luego El Gloria Por favor Pórtense amables Con el himno de Gloria No es El Gloria De los Ángeles No es Glor Ese pongan en otro momento En otro lugar O pídanle permiso al Padre Para ponerlo como preludio Pero no quiten No suspendan No corten No mutilen El himno de Gloria El himno de Gloria Se tiene que cantar No es A ver si se me pega la gana Se tiene que cantar Y se echan las campanas Al vuelo ¿Sí? O sea No se puede no cantarlo Para acabar pronto Entonces usen El Gloria Que sepan Que esté completo Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra De los hombres Que ama al Señor O Gloria In excelsis Deo Tinterra Pax Dominibus Bonae Voluntatis O sea Uno En latino O en español Pero que sea El himno de Gloria Que contenga La letra de Gloria Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos El Gloria de los ángeles Es muy bonito Pero Así Gloria In excelsis Deo O sea No es para La misa Es un canto Muy antiguo Francés Muy bonito Precioso Pero no es El Gloria De la misa ¿Sí? Pónganlo en otro momento Pueden ponerlo en la salida Pueden ponerlo en la comuna Pero no en ese momento Luego Para el salmo Responsorial Usen uno de los tonos Gregorianos De preferencia El tono Uno O el tono Ocho Para que la gente Cante ¿Sí? Este ¿Qué dice el salmo Del día de Navidad? Hoy nos ha nacido El Salvador Si ya la gente Ya está más o menos Educada con los salmos Que ustedes van usando Hoy nos ha nacido El Salvador Y ya se sueltan Con el salmo Con una tonada Sobre Si quieren ponerse Más Más locos Con algo así Pues pueden Hoy nos ha nacido Hoy nos ha nacido Pero la gente No lo va a seguir Tan fácil ¿Sí? Entonces Hoy nos ha nacido Hoy Salvador Aleluya Es Cristo El Cristo El Señor O sea No, no, no No tiene gran complejidad Pero Bueno, pues hay ustedes Este Luego El ofertorio Yo siempre he metido Un orgullo allí Siempre he metido Una pieza que se llama Por el Valle de Rosas Que es de José Miguel Bernal Jiménez Que es muy bonito Y que a mí en lo personal Me gusta mucho Es para un solista O puede ser todo el coro Pero a una sola voz Por el Valle de Rosas Por el Valle de Rosas De tus mejillas Corren tus arroyitos De lagrimitas Déjame, deja Déjame, deja Que ellas Que me atormenta Que me atormenta Y se sigue Luego El santo Yo voy a usar La misa Alrededor de tu mesa Entonces el santo Pues es Palazón Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Etcétera, etcétera El cordero igual De la misa El palazón Si el párroco Admite un canto Después de la consagración Para alabar La natividad De Jesús Niño Lo puede hacer Él elige Estas cosas Luego En el ofertorio En la comunión Puede ser Gloria cantar Pero desde un punto De vista más alegre Ahorita les explico Dos maneras De cantar Ese mismo himno Pero Una en la entrada Muy solemne Muy marcada Muy marcial Y otra ya más Alegrona Pero este ¿Cómo se dice? Pero pueden meter Este La noche de Dios Es un canto Hermosísimo Hermosísimo También viene dentro Del cantoral Mitúrgico Este Que es así Muy Muy ceremonioso El canto Entre el orgullo Del viento Se oyó Un canto divino Un canto de amor Presta atención Y podrás escuchar Al ángel que anuncia La noche sin par Gloria Gloria Hosana Al rey De los cielos Y paz En la tierra Al hombre De miel Gloria Hosana De los cielos De los cielos De los cielos Amén Dios De los cielos Este canto es precioso, precioso, tiene dos estrofitas, pero pueden ustedes meter este espacio del tararara con una pequeña trompetita en el órgano, si es jamón, si es Yamaha, pues ya se las arreglarán, se las apañarán para hacer algo bonito con él. Un día voy a transmitir algo desde el organito que yo toco en Esperanza, el Yamahita que está ahí. Yo no sé hacer mucho con ese, pero les enseñaré lo que más o menos puedo hacer con él. Con este, pues bueno, es imposible también hacer algo así muy solemne, se presta. Pero el órgano jamón, que también tiene sus limitaciones, se puede hacer un poquito más. Y en un tubular, Dios mío de mi vida, se puede hacer una maravilla y una apoteosis. Pero este canto para la comunión es muy bonito, ¿por qué? Porque es precisamente el 24 en la noche, todavía se puede cantar el 25 bien tranquilo, bien quitado de la pena. Luego, este, si de repente la comunión, que ya lo dudamos mucho porque los ministros de la, los MESAC, los ministros extraordinarios de la comunión eucarística y no sé qué más. Este, bueno, no sé cuáles son las siglas, ahorita son MESAC. Antes eran MESE, pero ahora ya son MESAC. Qué nombre tan raro. Este, bueno, ellos ahorita, pues bueno, son una parte importante de la liturgia, le ayudan al sacerdote a dar la comunión. Pero cuando se ven las dos especies, se puede prolongar el canto y se puede cantar otra cosa. ¿Qué cantamos? Bueno, si no cantaste a este Fidelis, ahora es el momento para cantarlo. Si lo cantaste ya, entonces puedes seguir con otro canto que es el Holy Night. Este canto que estaba en inglés, que es Santa Noche, alguien lo tradujo al español. Yo tengo una copia que hice personalmente con algunos arreglos del original y otras partes son mías. Este, pero prácticamente pues es... Oh, Santa Noche, llena de misterio, hoy ha nacido Jesús Redentor. El mundo entero a su advenimiento, feliz se siente al saber en la Señor. Y la esperanza de este mundo de hoy, renueva a ser al calor del nuevo sol. Y la esperanza de este mundo de hoy, renueva a ser al calor del nuevo sol. el Redentor, cantar, cantar, nació el Redentor. El Redentor, cantar, cantar, nació el Redentor. El Redentor, cantar, cantar, nació el Redentor. El Redentor. El Redentor. El Redentor, cantar, cantar, nació el Redentor. Bueno, hay una que es una entrada que lo van a hacer súper solemne, o sea, así... Ay, perdón, mi en lugar de un rey. Ay, perdón, mi en lugar de un rey. Ay, perdón, mi en lugar de un rey. Canta de paz al Salvador, nacido en un portal. Ay, perdón, mi en lugar de un rey. 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 Gloria amada al que nació, un niño es nuestro rey. Los cielos y la tierra proclaman su llegada, que canten la creación, las glorias de su Señor, y los hombres alabren al Señor su Dios. O sea, es así, tan, 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 muy alegro, muy movidito, todo bonito. Luego voy a darles las directrices para la adoración de los magos, para la Sagrada Familia y para la solemnidad festiva del bautismo del Señor, que es con lo que se cierra la Navidad. Hasta aquí dejamos el video, saludos a todos, el saludo navideño, pues, no sé, si lo quieren, pídanlo, si no, no es cierto, sí se los mando. Mis más cordiales abrazos y saludos a todos, 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 todos los que me siguen por canales de YouTube, por, bueno, por el canal de YouTube, que están atentos a la transmisión de la misa en Facebook. Trataré de subir algunos cantos a Facebook, pero no son como tantos. Ahí más bien pueden hablar conmigo directamente en el chat, en el inbox, por inbox, inglés, alguna vez lo hablaré. Este, pero pueden hablar conmigo ahí, yo les contesto todo. Normalmente contesto todos sus comentarios, solo que no requiera como que una contestación le ponga un corazoncito, le pongo una manita arriba porque, pues, agradezco el comentario. Pero, este, esencialmente no, 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 como que no es mucha la, la, la interacción que tenemos allí en los comentarios de aquí abajo, de YouTube. Pero en el, en el, en la descripción del canal, ahí donde les pongo bienvenidos, aprendamos juntos, hasta abajo. Abajo, hasta abajo viene la descripción, viene, de la descripción viene mi Facebook. Ahí me encuentran, como les digo, a los que me hablan por teléfono no contesto, solo que esté yo en misa, pero esencialmente siempre trato de contestar sus llamadas. Este, por favor, por allí, si necesitan algo, pues, háganmelo saber, si quieren algún video de otra cosa, también háganmelo saber. Ahora que estoy de vacaciones y puedo hacer un poquito más de trabajo de, de campo. Por favor, háganmelo saber y, este, nos vemos en próximos videos. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, según estén viendo este lugar, en su lugar este video. Espero, feliz Navidad, si lo ven el 24 o en los fechas posteriores a la Natividad del Señor. Que Jesús nazca en su corazón, que Jesús nazca en sus casitas, que Jesús no se quede en un pesebre frío, ahí donde está la imagen de Jesús niño, que sin dejar de ser bella es algo ciertamente memorable, pero que, este, pues, este, tenemos, pues, bueno, presente, que aquí en nuestro corazoncito debe haber un lugar cálido para Dios y para nuestros hermanos. Sea como fuere, les felicito, les amo en Cristo a todos y les mando muchos saludos a todos, a todos, a todos. Empezando por los de, más lejos, que son los colombianos, luego, no sé, venimos para acá, para Campeche, para este lado de acá de la República, hacia Puebla, luego, eh, hacia Guadalajara, allá con el Nanitos, que brincote, luego después hacia, este, a, ¿cómo se llama? A Colima, si el Padre Nachito nos ve, hoy nos vio a Facebook, pues puede ser, este, nos vamos hacia Texcoco, hacia Toluca, a, aquí en el Distrito Federal, a todos, pues, bueno, apunten de qué parte nos ven para que los, los mencionemos en los próximos videos. Eh, voy a tratar de hacer una listita con una letrota así, para que la pueda leer en algún momento. Me gusta esa idea de leer un poquito de, 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 este, de las, de los textos. Por cierto, un saludo a José Daniel, nos ayudó con un concierto para los ancianitos de la Tercera Edad, muy bonito, le agradezco mucho y, pues, bueno, esperemos que ahora para Navidad los cantarecios se vuelvan a juntar. Este, pues, saludos a todos y buenas. Saludos a la Lumen, si es que me ven, algunos que otros de la Lumen. No creo, nada más me ve José Daniel de ahí de la Lumen, así que, saludos, Josecito. Adiós. Feliz Navidad. Quiero ponche. Ja, 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 ja. Ya, ja, ja. Gracias.